A tres semanas del desabasto de gasolinas en Michoacán, Antonio García, en su calidad de presidente de la Comisión del Turismo del Senado de la República, condenó el impacto al sector, ya que han contabilizado pérdidas por 630 millones de pesos en la cadena de servicio. Indicó que de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, así como de las cámaras empresariales y comerciales, en los primeros 10 días de enero, las pérdidas en hoteles y restaurantes, así como de otros servicios turísticos, son sumamente graves, por lo que es urgente restablecer el suministro de gasolinas en la entidad. Ya existen cancelaciones en las reservaciones para el mes de enero y febrero, dijo el senador al expresar que es preocupante porque la ocupación hotelera se encuentra en 39.21% y en destinos como Pátzcuaro, Uruapan y La Costa, apenas alcanza el 15%, cuando en años anteriores era de 55%. Los restaurantes, añadió, también registran una baja afluencia de comensales, así como retrasos en la logística de suministros de proveeduría, por lo que las pérdidas se estiman en 60 millones de pesos. Por lo anterior, Antonio García conminó de nueva cuenta al gobierno federal a que fije la fecha en que habrá de terminar el desabasto de gasolina en el estado de Michoacán. ¡Gracias!